Ay, María Purísima, María Purísima, ay Dios, ya se va, y que te dije, te dije, Peter, ya valió, chamoy, No, 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 va de pasada por allá, por allá la saludamos, por allá la saludamos del agua, ya acabó, mira, esa está como yo, ya está, ay, amigo, pero sin la avispa, esa está como yo, ya, Dime mesa, no, señora, no me da nada, esa, esta, ahorita porque ya le ganó Peter, che, Peter, es lo que le digo, por eso me gusta venir solo a mí, Oh, Peter, mira nomás, si te cabe en la mano, mijo, mira nomás, abre la boca, ábrelo, tico, abro, tico, Mira la señaló luego, mire, no, el García, la delicia de las, ah, ah, Peter, tienes buen tanteo, mijo, Ave María Santísima del Sacrosanto del altar, en las tierras y en las tunas y la avispa, no me vayan a picar, Ay, Padre Santo, Paola Villa, vengase, Polita, vente, Polita, ya nomás, papá, Antonio Martínez, Ya nomás, ave María Santísima, Ahí andas merodeando, Peter, Sufre, sufre, Hola, ya acaso, hola, llegando, es nombre, Están bien dulces, eh, ahora bien peladitas, vale, Peter, Mira la señora, la reina de las tunas, Lourdes, ande, mija, pues vengase, mija, Eh, ya te vi, ya te vi, María Jaques, María Jaques, ¿Cómo está? Con el gusto de saludarla, Siempre, mire nomás mi María, Ay, hijo de mi madre, Ponchito, saludos, Ponchito, Me da una de esas amarillas, Todavía no se acaba la tunas, Me vi bien aborazadote, Me proyecté, me proyecté a la señora, Dándose la cara, De esos amarillos, Ay, es que ya me chiviaron, Yo quiero esta amarilla, Ay, ya se ponchó mi tiempo, Es blanca, Es blanca, Con, con desesperación, Me vi bien avaricioso, Quiero esta, Antes de que me la ganaran, Saludos a Ian Gómez Palacio Durango, Para Kiko Gómez, Hijo de mi madre, Me proyecté, Ahorita no volteé, Porque pego tortículos, Ay, hola, Ya casi, Mira nomás, Mira el Peter, La reina de la tuna, Vengan, Ay, chiquita, Una amarilla o una pura, Marija que, Si, Si Mari, Así me, Así haga cuenta, Cuando los niños que tienen la boca llena, Y ya están con la otra, Así me vi, Señora, Hijo de mi madre, Neta, Me proyecté, Me proyecté, Con el pedazo de tuna blanca, Y una amarilla, Ah, Es esta, Es esta, Es esta, Sí, Sí, O sea, Para que me entretenga un rato, Eh, Pero vea, ¿No se espina usted todavía, Señora? Sí, Todavía se espina, Yo pensé que ella era inmune, No, Es que no las barren bien, Mira, Nomás, Mira, Mira, Con, Así, Mira, Ah, Inge suma, Ah, Ah, Tanto rot, Peter, Señora, ¿Se le antojó a usted? No, Hombre, Eh, Jerry, Soy de rancho, Y no me, Uy, Un moreno, Jesse y Rami, Que no le gustan las tunas, Mija, Ah, Chiquitos, Acá me la antojaron, Hombre, Saludos, Chiquitos, Goviérnense, Deliciosas, Nada más, Ya nomás, Ay, Chiquita, A ver, Peter, Nada más, Tiene buenos reflejos, Hija, 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 Tan bueno, Estas amarillas, Así es, Mi marija, Pero así me la bigot, ¿Usted cree que yo, No, Mira, 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 Ya te vi, Ya te vi, Oiga, Qué delicia, Qué delicia, Rancho con camonca, Que sufran, Sí, Mija, Que sufran las embarazadas, Yo, Qué culpa tengo, Isabela, Esquivel, Saludos, Ahí anda Las Tejas, Chá, Weal, Peter, Lourdes, Barraza, Quiero amarillas, Vájate tu pedo, Oye, Qué onda, ¿Quién es? Yo digo, Bajándole, Supongo que me van a meter una madrina, Pero le doy tunas, No se va, Dijo uno, No se va a irle eso, Le doy tunas, Mira, 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 Ya te vi, Oye, Ya te vi, Eso, Sí, Tíralos, Tíralos, Peter, Si yo me lanzara para presidente, ¿Tú crees que sí la haría? Yo digo que sí, ¿Usted votaría por mí? La neta, Así como soy de aborazado para las tunas, Dependiendo, Si va a ser por el pueblo, Sí, No, Ni madre, Yo por el pueblo ya no, Yo nada más por mí, Ah, Yo sé que sí, Oscar y Carolina Valenzuela, Saludote, Oh, Peter, Quiero esta otra, Estás peor que yo, Oiga, Están bien deliciosas, Buenas, Mmm, Eh, No más, Mario Cardiel, Pono a trabajar al coco, Anda, Mi coco, No, Ahorita está haciendo pesas, Mi Mario Cardiel, Me dijo, Está haciendo pesas y lagartijas ahorita, Eh, No, Hombre, Mmm, Mmm, Ay, Señor, Yo te como los morrillos, Ya se la acabó, Ay, Señor, Uno me está dando pura, Una pesada, Ahora, Pura tuna bélica, Alejandro Muñoz, Felicia, Salud, Desde Jerez, Zacatecas, Allá pronto voy a andar, Mira, Alejandro, Gracias por las invitaciones, Pronto, Vamos a andar allá, Buenas, Bien, Sácate las caguamas, Ay, Sí, Sí, Oye, Mijo, Pues, Santo, ¿Quieres misa? ¿Quieres que te haga un milagro? Pues, Mijo, Jonathan, Jonathan, Véngase, Jonathan, ¿Cómo anda, Véngase? Paisanito, Vente mi paisanito, Venga, Paisanito, Mmm, Mmm, Hacen falta unas caguamas, Una viki, Ya se voy con mis amigos, Desgraciado, Dijo mi mamá, La angustiante este, Mari López, Hola, Chavo, Y al Peter, Liliana, Saludos a las embarazadas, Saludos a las embarazadas, Mmm, 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 Y si, Mi rancho, Cungamonga, Una caguama, Ahí en la banqueta, En el callejón, Adiós, Adiós, Mmm, Mmm, A los cochinos, No se les espina el hocico, Se las abigó también las tunas, Digo, Las cáscaras, Pues no se les, Es que ya están grandes, Arre, Arre, ¿Dónde está mi Jonathan? Mi paisanito, ¿Dónde anda? Yo soy trailero, Y me gusta ser borracho, Soy mujer y hijo, Y me gustan las tunas, Uh, Ya no más, Ay, Mmm, 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 Bueno, Venganse mi gente, Venganse a las tunas, Eh, Puro coco, No loco tenemos, El rancho, Cungamonga, La madre del viento, Oiga, Estaban en el colegio, Estaba 13 de septiembre, Felicidades a todos los que lleven su nombre, El nación en este día, Puro, Cabalístico estos días, Vean los baldes, Vean los baldes, Hola, Jajaja, Canto gacho, Canto bello, A ver, Esa que tú, ¿Qué es? ¿Qué tipo de tuna es? Pachona, A ver, Yo soy el catador, A ver, Yo soy el catador, ¿No conoces los buenos? Pues, No, No las conozco, Pero que suban, Ay, Mija, Está ahí caliente, A ver si no me da diarrea, A ver, Ya el piter anda comprando las caguamas, Eh, A ver, ¿Tú una pachona esta? Pachona, A ver, Pero si está caliente, No, Ya me la bigote, Ya va el dimas, Pues, Ya me la traigo, Tengo un cascarón, Lo metí en dos tiendas, Y te voy a llegar a fin, ¿Ya arreglaste? ¿Para qué esconde las caguamas? Yo no las escondo, Alicia Ruiz Martínez, Quedamos de vernos más al rato, Se me van a perder las llaves, Pero no la trabajamos bien, Carmen Escobedo, Justo acabo de comprar cuatro tunas por dólar, Saludos con, Ande mija, Cuatro tunas por un dólar, Ande mija, A nosotros aquí, Mire, Estas tunas están, Mango, Mire, Yo las he probado, Oiga, Saludos a los que están bien, A los que están bien narizones, Se las operan, Así tienen la nariz de pito, Ahí se la andan operando, ¿Para qué? Así que para los que parezcan, Tenga nariz de tuna, Hombre, Su nariz de pito, Y se depilan la ceja, Y la barra, Ay, Es que en serio, Deme esa que tiene la nariz de pito, Mire, Esa está como yo, Bien tripona, Así estoy, Tiene hasta astrías, Deme a Chago, Deme a Chago usted, Tiene hasta astrías, Mira nomás, Mira nomás, Con desesperación, Cuando a las señores, Les van a dar el chivo, Trae desgraciado, Antes de que te lo gastes, Te encargo una cien, Ya está mi librado, Ay, Mi librado, Hasta el nombre tiene usted, Romántico, Librado, Librado, Mira el balde, Este es el balde original, Del rancho, Con esto sacábamos, El agua del pozo, Si o no, Claro, De cual rancho es, Abuelito, Yo soy del rancho, Vale madre, Ya somos dos, Salud, Al bohemio del rancho, Vale madre, Chobole, Ahí está, Cuántas veces hemos estado, Está en Arizona, Ahorita no, Allá el, El bohemio, No está el patrón, No, Yo no soy el patrón, Yo soy el que venía a comer gratis, Que valió madre, Que ya no he comprado nada, ¿Qué valió madre? María Gallego, Dijo, 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 ¿Cuál es el patrón, ¿Cuál es el patrón, Que ya no he comprado nada? ¿Cuál es el patrón, ¿Cuál es el patrón que tengo? 87, 83, Me pasé, Pero andamos en las rayas, 83, Oiga, Y todavía las corretea, Abuelito, Claro, Puro rancho, Vale madre, Arriba la raza de mesillas, Saludos a Denver, Colorado, Lupe Reza, Mira, Mira, Ya la coloterie, La coloterie, La coloretie, Ya llegó, Ya lo dice, Estaba en el, Ay, Mi Filiberto, Bufando, O, O, Bufanda, Ya no supe, Pero deja, Ay, Ay, Tunas, No se le vaya a caer, No se le vaya a caer, Ya déjenme, ¿Cómo voy, Señor? ¿Quiere otra amarilla? ¿Mande? ¿Quiere otra amarilla? Ya, Ya se están burlando de mí, Nah, Pues es que, Me van a hacer ojo, Ya cometió una, Peter, Oye, 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 No se hace el rogar, Aguas, Tía, Ave María purísima, Cadena de oración, Para que le meta los frenos, Santa María, Madre de Dios, Apiádate de ella, Ay, Tía, Mira, Y le acelera, Esta mujer está despiadada, Ay, Dios, Pero qué valor, Cadena de oración, Pobre moto, Da, El rancho con camonga, Oh, Peter, Peter, Pero para qué esconde la caguama, Hombre, Todo más de, Tengo caguama, Entonces un caguamón, Es mi panza, Hombre, Mi filiberto, Traigo un, Traigo un mendigo, Coco, ¿No? Con doble pico, ¿Verdad? Como dicen ustedes allá, Estralash, Peter, Que te brillen los dientes, Que te brillen, Eh, Nada, Mijo, Me pita si le polariza los vidrios, No sé quién va adentro, ¿Verdad? Ah, Es de zapata, Pues también como sé, Peter, María Gallegos, María Luna, Compartido, Va bien, Ahora sí va bien, Que me importa la vida, Y los que están de antojo, Que sufran, Y las que están embarazadas, Mija, Con el pendiente, Van a hacer con una tapona, No sé cuál, Nomás que le puje fuerte, Mmm, 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 Salud, Ábrelo, Tico, Míralo, Hasta te la repugas, Señora, ¿Cuánto le vamos a quedar a ver? Ahora andamos de pranganas, Pero vamos a pagar, Todo, Porque no me han dado nada, De verdad, Ahí está, Paga, Peter, Porque los no están criticando, Que no pagamos, Que no sé qué fue, Pero no le hace que sufran, Que va bien, Hola, Mijo, Vendo tú unas hawaianas, Jajajaja, Gobiérnate, Baboso, Hola, ¿Por qué? Mi madre ha llegado, Hola, ¿Por qué? Mija, Deje paso, Deje peso, A ver cuánto, Cuánto pesa mi risa, Ay, Diosito santo, El zapallán, El zapallán, El zapallán, El zapallán, El zapallán, Es como a cumbia da, El zapallán, El zapallán, El mix, Jajajaja, Irá, Peter, Ah, Peter, Mira, Palamalisco, Que ahora me mandó un mensaje, Mi amor, Ay, Sí, Mi amor, Hipócrita, Cómo ve tanta hipocresía, Más que no va a delegar cintunas, Eh, No, No, Ya las cosas se van, Porque se le cae, Jajaja, Mirante, Mire viejón, A cincuenta, ¿Cómo el bote? A cincuenta el bote viejón, Con redilas, Mire, Llevamos de los tres colores, Pa' que si, Eh, Adiós, Pa' si usted, Eh, Se las va a comer rojas, No haga de cuenta que anda uno en su mesa, Yo una vez me asusté, Una vez yo me asusté, Cometo unas rojas de las rojas, Que trajeron, Y dije, La madre, Ando en mi mes, Adiós, Jajaja, Ustedes no me entretengan, Que estoy en una conferencia, Jajaja, Hijo de mi madre, Ni yo mismo me soporto, En serio, Me atuna, No, No se las coma así, Porque, Ay, La madre, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y así de otras piteaditas, Están sabrosas, Y a remacharme, Con las quince, En serio, Una vez me asusté, Señor, En serio, ¿Por qué me pasa tanta babuja, Abosada a mí? Oiga, Comí pura tuna roja, Ande, Que voy al baño, Y que veo eso hechisco, Ese hechisco, Lo veo, Ande, Me agarraba, Y me toqueteaba, Dije, Ave María, Marísima, ¿Qué pasó? En serio, Ya nomás, Ay, Dios, Salud, En Texas, No fiamos, Mija, Hasta Texas, No fiamos, Ya voy a poder tener familia, Jajaja, 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 Ya tomale la cacuama, Ya estás dispariando, Jajaja, 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 Voltien, Voltien, Que al cabo, Se pelan, Ay, Marí Gallegos, No, Pues ya pagaste, Ya no pido otra, Ya me cerraron, Y ahora sí, Eran las almorranas, Ah, De veras, Mi marí Gallegos, Eran las almorranas, Que se me alborotaron, O a lo mejor, Estaba malpariendo, Jajaja, 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 Hola señora, Ya gobierna esa señora, Jajaja, Y ahora se fue de Colorado, De la risa, Ay, Ya vámonos, Ya estoy bien lleno, Gracias, Ya no pedí, Ya no pedí, Pues ya pagaste, Desgraciado, Ay, Gracias señora, La reina de la tuna, Gracias a ustedes,